El proyecto La Sina Infanta reafirmó su compromiso con el diálogo e invitó a quienes mantienen sus protestas desde hace dos semanas en el Corregimiento del Centro a participar en las mesas de diálogo a través de los delegados de la comunidad como alternativa para superar el conflicto actual. El viernes pasado se realizó una reunión con el fin de lograr un acuerdo para analizar los temas de interés de las comunidades con la participación del alcalde del distrito de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, el secretario de Gobierno, el asesor de despacho, líderes de la comunidad del Corregimiento, el centro y representantes de Ecopetrol. Se acordó la confirmación de siete mesas de diálogo en donde se abordarán los siguientes temas, transportes, bienes y servicios, HSE, profesionales, boca de pozo, guías viales, vigilantes y social. Frente a las solicitudes de mano de obra realizadas por la comunidad, la Sina Infanta ratifica que mantendrá el mismo esquema de turnos, por lo que permanecerán las mismas ocupaciones existentes antes del inicio de la contingencia por el COVID-19, indicó la Compañía de Petróleos en un comunicado a la opinión pública.